Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chiquito milando Tiene miedo que la deje, como el chiquito milando Y ándale mi gente, a la pista ¡Que se vea ese ambiente! Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chiquito milando Tiene miedo que la deje, como el chiquito milando Dice, que se escucha la guitarrita de Gavila Capare Dice, que no te gustan las cuantas Venga, venga, venga Dile Gavila, díselo ¡Venga! ¡Rito! ¡Suelta! ¡Suena la guitarra! ¡Vaya Gabilán! ¡Suelta! ¡Suelta! Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chito milando Tiene miedo que la deje, como el chito milando ¡Rito! ¡Rito! Un domingo que a los campos fui y cantaron un cardenal Con su canto yo me tremecí, ay que alegre cantaba ese animal Un domingo que a los campos fui y cantaron un cardenal Con su canto yo me tremecí, ay que alegre cantaba ese animal ¡Qué bonito canta! El pájaro cardenal, que alegra en los campos Con su modo de cantar, ¡qué bonito canta! El pájaro cardenal, que alegra en los campos Con su modo de cantar Cardenal es un pájaro bonito Con su canto lucha su color Con su canto de un hombre bonito Siempre va en busca de un amor El cardenal es un pájaro bonito Con su canto lucha su color Con sus alas de color bonito Siempre va en busca de un amor ¡Qué bonito canta! El pájaro cardenal, que alegra en los campos Con su modo de cantar ¡Qué bonito canta! El pájaro cardenal, que alegra en los campos Con su modo de cantar ¡Qué bonito canta! El pájaro cardenal, que alegra en los campos Con su modo de cantar ¡Qué bonito canta! El pájaro cardenal, que alegra en los campos Con su modo de cantar ¡Qué bonito canta! ¡Vaya! ¡Gózala! ¡Gózala, sacualpa! ¡Gózala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gózala, sacualpa! 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 ¡Gracias!